¡Suscríbete! 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 Cuando el sol se esconde Te comienzo a recordar ¡Suscríbete! 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 carnal, escúchale. Mira, hijo de tu puta madre, te paso todo, que seas marihuana, que seas grifo borracho, menos que seas reguetonero, te me vas al anexo por pendejo. No, jefa, no. ¿Cómo no, pedazo de pendejo? Ahorita mismo le voy a dar la camioneta para que venga con ti, caro. No, 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 no. No te pierdas las siguientes aventuras del coyote hambriento. Milcha, marca ACNE.